que ya Salomé está en línea y a quien le damos las bienvenidas a este espacio que ojalá sea de hoy en adelante también el espacio de ella. Buenos días Salomé, ¿cómo estás? Buenos días Tibair, encantada de conocerte y de estar en tu programa. Muchas gracias a la audiencia que está en este momento acompañándonos. Aquí en Costa Rica es tempranito, son las seis y media de la mañana. Los chicos han entrado a la escuela a estas horas. Agradecemos eso, la madrugada que te pegamos. No, no, nosotros siempre madrugamos, en nuestro trabajo siempre madrugamos. Generalmente a esta hora yo ya estoy saliendo para ir en carretera a la supervisión de los condominios. Porque también somos famosos por nuestro tránsito, ¿verdad? Tenemos un tránsito bastante denso en Costa Rica. Salomé Hernández tiene estudios en arquitectura y una amplia experiencia en proyectos constructivos. Desde hace algún tiempo decidió fundar Inmobiliarium, que es una empresa administradora de condominios y creo que también de propiedades, Salomé. Cuéntanos un poquito, Salomé, cómo ingresas tú a este gran mundo, como le digo yo, a este mundo de las conversaciones de los condominios. Cómo ingresas tú a este área y qué te hace decidir emprender en ella. Sí, bueno, primero este es un negocio que uno lo tiene que apasionar porque realmente es un negocio bastante duro, ¿verdad? Entonces nosotros, este negocio Inmobiliarium es de una socia y mía, nosotros lo fundamos, Vanessa Castro se llama ella. Y Vane y yo vivíamos en un condominio, un condominio que era nuevo, nuevo, y tuvimos problemas. No sé si por allá es muy usual, pero aquí es antes más corriente que ahora, se tenían problemas con las desarrolladoras que dejaban los proyectos incompletos. Entonces nosotros empezamos a activarnos con los destinos y ahí estuvimos en juntas directivas por muchos años. Y en realidad no teníamos muy buena experiencia con las empresas administradoras. Entonces siempre decíamos de broma, tenemos que ponernos este negocio, tenemos que ponernos este negocio. Y entonces sí, llegó un día que Vanessa me llamó por teléfono y me dijo, salgo, pongámonos el negocio. Y yo le dije, bueno, está bien. Yo tenía un trabajo en una empresa de mucho prestigio, ¿verdad? Tenía una gerencia y entonces al principio lo hicimos a manera híbrido. Yo atendía el negocio a nosotras de manera parcial, pero después llegó el punto de dejar mi negocio, donde yo trabajaba para dedicarme a tiempo completo con la empresa, como si estaba Vanessa. Es un servicio cliente, entonces tenemos una oportunidad de conocer muchísima gente, poder estar cerca de ellos, apoyarlos y hasta en ciertos aspectos que uno no espera, ¿verdad? A veces hasta haber sido casi un amigo en momentos duros que han tenido personas y todo. Y entonces esta parte humana también nos gusta mucho. Y entonces lo que más nos satisface es como ayer que me llamó un cliente, cliente de esos que usted sabe que son exigentes, ¿verdad? De los que son exigentes. Y me llama y me dice que si me interesa administrar otro condominio donde él tiene una propiedad. Y entonces le digo, claro, por supuesto, ¿verdad? Y si no me llama, no importa. Usted ya me hizo el día. Aunque usted me llame y me va a recomendar, yo ya estoy feliz. Y nuestro negocio es un negocio pequeño. Nosotros administramos 17 condominios. Los administramos entre Vanessa y yo. Y siempre hemos dicho que si es como que hemos querido mantener un negocio pequeño. Nuestro negocio es un negocio boutique. O sea, si a mí me llama un cliente, yo sé quién es, cómo es la cara, cuáles son las situaciones que ha pasado, ¿verdad? Entonces hemos manejado una cartera de clientes que podamos tener bajo control. A veces sí. A veces hemos tenido que salir de condominios porque lo más importante es la línea que el condominio va tomando. Y a veces se van dando ciertos giros, conjuntas directivas o cuestiones de ese tipo. Entonces que uno dice, bueno, ya es un buen momento, mejor me voy, ¿verdad? Porque hay ciertas formas de trabajar que nosotros somos, yo siempre le digo a mis clientes, somos muy aburridas, somos como muy cuadradas y muy ordenadas. Y a veces hay clientes que quieren ser un poquito, ¿verdad? Más relajados. Más relajados. Más relajados. Tal vez a veces una visión diferente del trabajo, ¿verdad? O sea, ¿cómo hagamos esto? No, no se puede, se quiere hacerlo con esa plaza. Sí, pero hagámoslo, ¿verdad? Entonces, a veces llegan momentos que los clientes sienten que uno les está obstruyendo la función en las juntas, pero en realidad sí no es. Bueno, yo no sé, te voy a comentar un poquito. Acá en Costa Rica, no sé dónde se queda. La primera pregunta que te quiero decir. Yo nunca había, no había oído este concepto, me parece estupendo, de administradora boutique. En condominio boutique, esto me parece estupendo, porque tú hablas de un servicio exclusivo. Una pregunta, esos 17 condominios, ¿cuántas familias a ropa? Yo te dijera cuántas unidades habitacionales hay en esos 17 condominios. Bueno, voy a hacer un cálculo somero. Tal vez a unas 600 familias, 600 por ahí. O sea, que ustedes impactan en 600 familias con el servicio que prestan. Sí. Estupendo, y me parece muy bien esto que nos dices de la individualizar, mantenerte como una empresa pequeña, pero con una estupenda calidad de servicio. Salomé, en muchos países de Iberoamérica, y que seguramente nos están escuchando, la administración del condominio carece de la profesionalización. No tienes, no tienes, primero no hay una profesión que tú estudies en la universidad, que salgas regresado como administrador del condominio. Y en algunos casos, pues, no requieres nada para ejercerla. En algunas, en unas ciudades como Buenos Aires, Argentina, tienes que inscribirte en un registro obligatorio para poder ejercer la profesión. Creo que en Chile también, y en algunos lugares en Colombia, que más bien ese registro lo han asumido empresas como Servilonjas, que son confederaciones de administradores del condominio. ¿Cuál es la situación en Costa Rica? Sí, en Costa Rica ese es un problema. En realidad no hay ningún requerimiento para trabajar como administrador de condominios. De hecho, el condominio lo puede administrar, en la mayoría de los casos, hasta un propietario de la propiedad horizontal. Igual que aquí en Venezuela. Exacto. Entonces, no importa, puede ser dentista, puede ser psicólogo, lo que sea. Y bueno, desde la experiencia de juntas directivas, por ejemplo, una vez teníamos un médico que era fabuloso para comprender temas de ingeniería y tenía unas ideas fabulosas que hasta los ingenieros se sorprendían, ¿verdad? Entonces no estamos hablando de que se requiera de que una profesión encasille o no. Lo que sí nos ha pasado mucho en Costa Rica, pero yo creo que es parte de nuestra cultura, yo no sé en Venezuela, pero en Costa Rica siempre decimos de bromas que todos somos entrenadores de la Selección Nacional de Fútbol, todos somos médicos, todos somos, ¿verdad? Porque es parte de nuestra idiosincrasia, que todos nos creemos calificados para hacer las cosas. Sin embargo, en esto de administración de condominios es un tema tan complejo y tan amplio que en realidad uno tiene que respetar las especialidades. Y yo se lo decía a un cliente un día de estos, es que en realidad nuestro trabajo más bien es de coordinar y saber cuáles son las personas adecuadas para hacer cada función, porque a nosotros nos toca temas de todo, desde potabilización de agua, ¿verdad? Trámites de permisos, demandas importantes. Entonces uno lo que tiene que tener es su línea de proveedores, ir comprendiendo cuáles son los especialistas que uno está ocupando cada vez, pero también sí ciertas formalidades, porque a veces uno le pasa que uno llega a un condominio y se da cuenta que ha sido manejado de una manera por alguien que no conocía. Entonces, qué sé yo, ayer tuvimos una asamblea, la asamblea todavía no han cambiado los lineamientos del Ministerio de Salud, se tienen que limitar a las tres horas. Entonces a las tres horas exactas cerramos la asamblea, porque no queríamos que después se pudiera abrir alguna puerta de que se invalidara la asamblea, porque no concluimos con los reglamentos. Entonces estas son cosas que son un montón de cosas pequeñitas por todo lado, pero se ocupan mantenerse actualizado o conocer para poder realizar sus funciones. Y sobre todo, ¿verdad? Que se puede y que no se pueda hacer un condominio, porque sí tenemos una ley que nos da porcentajes para hacer tipo de proyectos y hacer cierto tipo de cosas. Hay condominios que tienen una relación muy pacífica y muy cordial, entonces uno sabe que uno puede desarrollar proyectos de una manera muy flexible y que va a salir bien. Hay otros que no, que uno sabe que uno tiene que ser muy, muy, muy rígido, porque cualquier cosa que se haga tiene que estar siempre respaldado por la ley. Entonces, si el administrador no tiene esos conocimientos, entonces sí realmente resulta complicado. Nosotros, por dicha, tenemos una excelente relación con los colegas que hemos tenido oportunidad de conocer, ¿verdad? A veces, aquí los condominios, los administradores se escogen en una asamblea, entonces a veces en esa asamblea invitan a varios para que vayan y se presenten, entonces ahí uno va conociendo a los colegas. O si alguien sale de un condominio y uno va entrando, entonces en el proceso de transición, ahí uno los conoce también. O cuando uno se va y tiene que entregarle otro colega a un condominio, entonces ahí uno se conoce y uno va teniendo una excelente relación y uno se va dando cuenta cómo va la personalidad de cada uno y entonces hay uno que nos cae súper bien, que es lo más relajado del mundo. Él es feliz, él solo existe, es feliz, administra sus condominios de una manera muy feliz. Y yo digo, ¿pero cómo haces eso? Y él me dice, ¿por qué no puedo hacerlo? Porque nosotros somos más rígidos y somos más cuadrados, ¿verdad? Salome, una pregunta, Salome, ¿ustedes tienen un gremio que los agrupe? ¿Hay una organización gremialista de administradores de condominios o qué? Sí, hace unos tres años, creo que fue idea de Ignacio Alfaro, él hizo una asociación que se llama Asocondo, que mi socia Vanessa está en la junta directiva desde que la fundaron, ella está en la parte financiera, en la tesorera, y ahí estamos agrupados, creo que ahora somos como 40 administradores, pero es una pequeñísima muestra de la cantidad. Ustedes están en San José de Costa Rica, ¿verdad? Sí, sí, pero Costa Rica es muy pequeña, entonces digamos, nosotros trabajamos en diferentes provincias, y la asociación entonces sí cubre gente de diferentes provincias. Y sí, la asociación nos ha servido, bueno, nos ha tocado mucho en pandemia, ¿verdad? Pero como los temas más relevantes, que se han dado cambios y así, la asociación ha estado detrás de nosotros con capacitaciones. Sí, bueno, ¿cuál ha sido el mayor desafío que ustedes han tenido desde el inicio hasta esta fecha como administradores de conducta? Tal vez, vamos a pensar, nunca me habían preguntado de eso. Tal vez la pandemia, la pandemia pudo haber sido una buena, ¿no? Sí, el desafío tal vez más grande que hemos tenido ha sido, el desafío que tengo yo, eso sí te lo voy a responder, el desafío que tengo yo es que estamos teniendo un cambio generacional. Yo vengo de una familia donde todo el mundo es muy educado y somos como, somos muy afectuosos, pero uno estaba acostumbrado con ese tipo de cosas. Ahora nos está encontrando un cambio generacional en los condominios y también a raíz de la pandemia, la gente ha cambiado mucho su posición, ciertas personas, ciertas personas, ¿verdad? De lo que es el servicio al cliente. Entonces, a veces, para uno sí resulta un gran desafío, ¿verdad? En Costa Rica, tiene que ir a una asamblea que le aprueba el presupuesto y con ese presupuesto usted trabaja todo el año, pero a veces a usted no le aprueban proyectos que son indispensables. Entonces, eso sí es un desafío que la gente lo comprenda, que hay limitaciones que uno tiene en su trabajo y hay imposibilidades que uno tiene para resolver ciertas cosas porque en asamblea se decidió que no se iba a hacer. Entonces, las generaciones nuevas, lo que todos estos niños unicornios y todo esto que hemos leído, ¿verdad?, que ahora son nuestros clientes, entonces no entienden que ustedes les digan que no, ellos no entienden eso. Entonces, ese sí es un desafío y yo creo que o me voy a buscar un libro o voy a buscar un curso o algo, porque sí, algo tengo que hacer. O sea, son unos pocos, son unos pocos, pero sí es un poco complicado porque uno está acostumbrado a clientes como con otra forma de pensar, que o sea, se estaba con ellos, que conversaban y le entendían. Tienen otra manera de comunicarse, son nativos digitales y tienen otra forma de hacerlo. Y justamente la conversación larga y completa como la conocimos nosotros, que es la mejor forma de hacerlo, pues ellos se entienden con memes y con imágenes y cosas muy rápidas, ¿no? Algo así. Mira, te quiero preguntar algo que me llama la atención. En algunos países, y en Venezuela ocurre, no con mucha frecuencia, las mujeres administradoras de condominios se han visto enfrentadas a situaciones de tal vez de malos tratos o por el hecho de ser mujer. Oye, esto es un tema de género, ¿no? Y se han visto sometidas en ocasiones con clientes o con propietarios muy rudos por el hecho de ser mujeres, pues las han maltratado, ¿no? Y hemos tenido que acudir ante las instancias legales correspondientes a realizar las denuncias por acoso. ¿Esa situación se puede presentar en Costa Rica? ¿Les ha tocado a ustedes una situación similar? Bueno, irás que a nosotras no nos ha tocado. En Costa Rica sí es muy fuerte la ley en contra de cualquier agresión hacia las mujeres. Entonces, más bien a veces nos han contratado por el hecho de ser mujeres. Eso nos pasaba con más frecuencia al principio hace 10 años. Que nos contrataban porque era una situación difícil, entonces ya no, preferimos una mujer que venga y ponga orden en esto. Que pues sea como sea, hay un poco, ¿verdad? Del concepto de la mujer que es ordenada, del concepto de esa dualidad que se quiere desarrollar. Pero en el caso de nosotros recibir agresiones, es claro, por supuesto, me han gritado, me han amenazado a muerte, me han amenazado con demandarme, me han amenazado con que me van a ver en un caño, ¿verdad? Pidiendo limón, ¿verdad? Pero yo no siento que ninguna de estas amenazas haya sido precisamente por ser mujer, sino precisamente por el rol de administradora. En mi experiencia, no sé si alguna colega, me imagino que alguna sí, porque depende de las personas con las que uno tope, ¿verdad? De la cultura también, ¿no? Aquí ocurre mucho, por ejemplo, en condominios que son, sin que esto suene chabonista, ¿no? Pero hay culturas como la árabe, donde realmente la preeminencia de la mujer no es tan importante, donde no tiene gotas de poder. Y ocurre en esos casos, ¿no? Porque ellos, de hecho, les hemos recomendado que en situaciones como esta, donde hay diferencias culturales, pues existe un hombre con quien ellos puedan entender, sí, que ellos le cumplieran autoridad. Y sigue siendo la empresa administradora del condominio, con todo lo demás, pero es un tema cultural que, bueno, así son, no podemos cambiarlo, ¿no? Son situaciones diferentes. Sí, sí quiero mencionarte, Tibaire, que nosotras que no hayamos tenido este problema realizando nuestro trabajo, específicamente que uno lo sienta, que por ser mujer lo agreden, no significa que en Costa Rica no tengamos serios problemas, ¿verdad? Con las mujeres y con los femicidios y con las agresiones y todas las cosas terribles que aquí pasan, ¿verdad? Que lamentablemente quisiéramos que no sucedieran, pero sí pasan. O sea, no quiero invisibilizar, ni quiero decir que en Costa Rica es un paraíso y que las mujeres somos iguales que los hombres, porque no, esa no es una realidad, ¿verdad? Pero así que directamente, por eso, no, que claro, que uno sí le dicen, vieja antiojuda, no sé qué, ¿verdad? Cosas así, pero si fuera un hombre, probablemente le dicen lo mismo. O yo no sé, si fuéramos hombres y ya nos hubiéramos ganado algún boleto, no sé. Mira, Salud, ¿cómo tú visualizas Inmobiliarium en cinco años? Sí, esa es una gran pregunta que uno tiene como empresaria, ¿verdad? Como le menciono, nuestra empresa es una empresa pequeñita que nos ha gustado tenerla controlada, pero a veces, a veces uno dice, ¿y si crecemos? ¿y si damos el salto? ¿y si hacemos la empresa más grande? Pero digamos que en este momento es una pregunta que no hemos respondido. Más bien es una pregunta que nos está surgiendo ahora, que quisiéramos ver si la hacemos más grande o ¿qué hacemos? Es inevitable el tema de la edad, ¿verdad? O sea, yo ya tengo 50 y entonces sí, cuando di una semana entera de estar en supervisiones, es decir, ya a veces uno se cansa más de lo que se cansaba antes. Entonces uno se pregunta si ya tiene que ir incorporando a otras personas en el equipo y si uno incorpora a otras personas, ¿cómo funcionaría la parte operativa? Porque la parte más importante, te va a ir, es que nosotras no venimos de otra empresa, sino que nosotras la fundamos. Entonces nosotros no venimos como esas empresas grandes que hay en Costa Rica que alguien empezó administrando ahí y después decidió independizarse y sacar su empresita, ¿verdad? Nosotros no... Ustedes surgieron de una necesidad muy puntual. Sí. Y una necesidad de sus propias viviendas y dijeron, bueno, vamos a hacer como nos gustaría que administraran el condominio de nuestra casa, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces nosotros digamos que tenemos un modelo diferente a todas las otras personas como trabajan. A mí sí me da miedo crecer, siempre me ha dado miedo crecer porque ser un buen administrador es difícil. Si te ocupo una persona que tenga muchas características, una persona que se pueda comunicar, que tenga muchos conocimientos técnicos, que tenga autoridad, pero que sea súper educada y trate bien a sus clientes, ¿verdad? Porque no puede uno tener a alguien que vaya ahí que sea un autoritario y que diga, no, usted no puede de verdad. Entonces eso es un poco difícil. Y en Costa Rica, por dicha, tenemos muchas garantías sociales. Entonces esto vuelve muy, muy caro que usted crezca que usted crezca con su equipo humano. Entonces digamos que ese es un reto. Ahora tuvimos la posibilidad de que una chica empezó a trabajar con nosotros en oficina, pero ya la conocíamos, todo, entonces fue muy fácil incorporarla. Pero ese crecimiento yo creo que va a ir basado en las personas que podamos ir integrando en nuestro equipo. porque la idea es sumar, no restar, ¿verdad? No que llegue una persona y que uno diga, ah, mira, no dio la talla. Que es lo que sí le pasa a muchas empresas grandes que contratan personas súper agradables, recién graduadas de administración, cuestiones así, pero que no tienen el conocimiento necesario para trabajar en este negocio que es muy, muy específico. Mira, si habláramos de competencias blandas que tu empresa o ustedes dos como líderes de esta empresa tuviesen que desarrollar ante los nuevos tiempos, ¿qué estaríamos hablando? ¿Qué les faltaría a ustedes por desarrollar o qué les gustaría hacer? Sí, sí, de esas competencias blandas nos toca dar el salto generacional, definitivamente. Pero ya lo dijiste. Para eso nos tenemos que educar que a veces algo que le dice uno a alguien de una es otra generación pero no puede resultar un poquito ofensivo, ¿verdad? No, y la otra persona se lo está haciendo con toda la cordialidad y es la forma de comunicarse y así, entonces hemos tenido que ir rompiendo ese esquema, ¿verdad? Porque yo ahora estoy teniendo clientes que son de la edad de mis hijas, entonces aún no. Entonces ya es diferente y la forma en que esas generaciones ven la organización social es completamente diferente. Entonces, yo creo que es eso, es mejorarla para atender mejor a nuestros clientes, básicamente, para poder interpretarlos mejor. Así es. Bueno, estamos hablando la mañana de hoy con Salomé Hernández, líder de inmobiliario, una empresa administradora de contenidos de Costa Rica y con quien, bueno, el día de hoy hemos tenido el gusto de conocer, esperamos seguir teniendo contacto de aquí en adelante y sobre todo con el resto de las mujeres de Iberoamérica. Ojalá Salomé muy pronto podamos hacer un evento donde todas podamos estar reunidas y conocernos y además de eso saber qué de cada país le puede servir a vos, cuál es la experiencia compartida que va a hacer que nuestros emprendimientos sean muchos mejores porque siempre, siempre hay cosas por aprender. Quiero darse las gracias Salomé por haber madrugado el día de hoy y haber estado con nosotros, ¿no? Muchísimas gracias por tu generosidad, por tu amabilidad y por este contacto que nos brindas hoy a todos los condominios de Iberoamérica. Encantada, muchísimas gracias por haberme invitado y estamos para servirles. Que tengan un excelente fin de semana. ¡Gracias!